muy buenas a todos chavales que tal como están espero que estén bien sean ustedes bienvenidos una vez más a este canal y pues nada chicos venía para informarles que va a haber un pedazo de sorteo en el canal que va a ser de tres cuentas chetadas ok este sorteo solamente es para playstation 3 xbox one y playstation 4 chicos ok bueno para playstation para xbox 360 perdón no podrá ser ya que yo no dispongo de una consola xbox pirata para poder hacer la cuenta vale en cambio para xbox one si puede ser porque yo la creo en play 3 se la une al social club y más y el usuario de xbox one puede transferirla sin ningún problema y en play 4 igual vale lo siento pero tranquilos chicos que haré lo posible para poder conseguir algún método o una opción algún amigo que me quiera ayudar con xbox 360 ok y pues si lo consigo pues lo añadiré al sorteo si no puedes para la próxima será ok y pues bueno chicos como iba diciendo el sorteo será de tres cuentas súper chetadas tendrá dinero dinero tendrá máximo 500 millones nivel nivel le pondremos 120 todos los aperitivos tendremos 99 millones 999 mil 999 de aperitivos de chalecos la verdad que va a ser una pasada ok tiene todo desbloqueado santos custom pinturas desbloqueadas tras del día de la independencia máscara desbloqueada la verdad es que va a ser una pasada chicos y ya sabe poner para para poder dar los resultados de este de este sorteo tenemos que llegar nada más y nada menos que a la cantidad de 200 likes chicos y yo sé que podemos llegar y pues por eso y no sé si quieren participar en lobby y máster sabéis que tendréis los requisitos en la descripción y también para esta para este sorteo perdón para este sorteo tendremos unos pequeños requisitos que ustedes ya la mayoría lo saben hay algunos que ya los cumplen y otros que no pero a cuestión de ahora es que voy a poner un par de requisitos más ok que será pues estar suscrito a mi canal como ya siempre lo como usted ya lo sabe en mi canal secundario seguirme por twitter unidos a mi crío bueno lo de la crío es más que todo para cuando hago las lobbies las carreras millonarias y demás ok y pues para seguirme por twitter porque por ahí por donde podemos comunicarnos si eres uno de los ganadores de las cuentas chetadas ok y la verdad es que va a ser una pasada chicos tendrá de todo intentaré meterle bueno intentaré no le meteré lo de los giros infinitos chicos tendrá giros infinitos munición infinita o sea en cada cada arma llevaremos 18 mil balas encima y la verdad porque va a estar muy muy bien serán unas cuentas súper súper chetada y pues ya saben dejaré los requisitos en la descripción y el que no los cumpla pues sinceramente saldrá descartado ok tenéis que comentar tenéis que poner participo y vuestro y vuestra idea ok tenéis que poner participo y vuestra idea y si sois de play 3 y no y no disponen de nueva generación pues si ustedes quieren su misma cuenta que tienen pues simplemente me pueden dar su cuenta me tienen que dar su cuenta y yo se las chetaré con todo al máximo ok y pues bueno nada sin nada más que decir chicos espero que les guste ya saben apoyar este vídeo al máximo al máximo y pues nada nos vemos en el próximo videíto requisitos en la descripción no se olviden y hasta la próxima like comentar suscribiros adiós no 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 y ¡Suscríbete al canal!